Bueno, lo que hacemos básicamente es, con los sensores, medimos sonidos. La primera muestra que hacemos es acá en el salón, como si fuera un salón, una clase, un aula en la escuela. Después salimos a la calle, a una esquina, y hacemos una muestra del tráfico, de cuál es el sonido que representa el tráfico. Y luego volvemos al salón y tomamos una muestra de esta clase, esta aula, con música y con el redolante que tenemos allí, que algún niño lo toca. Y después lo que hacemos es, esas muestras que tenemos, las pasamos a la computadora, que nos muestran una gráfica, y lo que hacemos básicamente es leer esa gráfica, que los niños puedan leer esa gráfica, y compararla con la gráfica de los decibeles, y ver cuál es el sonido o el ruido que hemos extraído de esas muestras. Bien, ¿todo esto se hace con las computadoras? ¿Se igual? Sí, se hace con las computadoras en un programa, y solamente hay que poner el sensor, enchufarlo en la computadora y ya te lo muestras solo. ¿Quieres estar a los chicos hasta el momento? Impecable, les gusta, y además la manera que tienen ellos de leer las gráficas y compararlos es muy buena.